Venítenlo tranquilos porque esta audición da para gritar, con respeto. Viene la del córner de Alamedina, toca abajo para Papelito, Papelito, la toca con Medina, viene el centro... ¡Gol! ¡Feliz, vale! ¡Feliz Martínez! ¡Vaya, preparada! ¡Alan, Papelito, Alan, otra vez! ¡Y este pibe que tiene unos testículos grandes como todo Belvedere! ¡Feliz Martínez, hace el gol! ¡Vamos, uno! ¡Sí, perdón! ¡Sue uno abajo ahora! Presenta www.reglacionplay.com Presenta www.reglacionplay.com El gol de Liverpool y bueno, lo vi por acá, decimos Juanpa en el comentario. Sí, era lo que necesitábamos en el momento que lo necesitábamos, ¿no? Me parece que esto da una energía extra y confianza a los jugadores que entraron para sacar el partido. Sí, sí, sí. Eso es un partido importante que se dio a aprovecharlo. Gran jugada en Chacón que se pasó el gol a tres. Y bueno, se buscó, se buscó. Y bueno, ojalá nos metamos en partido ahora. Ahora no hay falta mucho. Se enciende Liverpool ahora, intenta llegar por el sector de la oreja Martirena. Viene la pelota ahora Amy García, intenta cortar la primo de Rodrigo Ferreira. Llega Amy García al pickipers. La despeja para Nacho Rodríguez. No te puedo creer, en el rebote le queda a Nacional. ¡Venga, dentro de Saño! ¡Sáquela a Nacho Rodríguez! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Liverpool! ¡Vamos, Tomás Chacón! La pelota ahora. Intenta Artus Vigla, Tomás Chacón. Fede Martínez es un taco para el tofe. Fernan Figueredo. Pónsele a la oreja. Y la oreja que va, no, es Alan Medina. Alan Medina que emite, tomó tal el centro. Viene para el jugador, Mati Pinto. ¡Gol! ¡Gol! ¡No, Liverpool! ¡Liverpool, mamá! ¡Liverpool, mamá! ¡Qué lindo ser hincha en Liverpool, carajo! ¡Qué hermosura! ¡Papelito Fernández! ¡Taco de Fede Martínez! ¡Trepada de Tomy Chacón! ¡Qué hermoso ser hincha en Liverpool, por Dios! ¡Qué hermoso ser Negrasul! ¡No puedo más! ¡No puedo más! Se veía venir el segundo, se veía venir el empate. Liverpool iba para adelante, sí señor, sí señora. Lo está viendo acá, www.negrasulplay.com A través de... Muy merecido este resultado con lo que estamos moviendo. Liverpool merecía más. Habíamos cometido errores en el fondo. Le dimos la oportunidad nacional. Nacional no concretó. ¡Liverpool, sí! Cuando casi, casi... Una macana de Milano García que le dejó corta la pelota a Ignacio Rodríguez. Donde la pelota pegó en el palo. Después Ignacio Rodríguez volvió a salvar. Bueno, se vino contragolpe y fue el gol. Lo está viviendo por la movida online.net Que no lo había nombrado, las colegas que nos dan el espacio que estamos muy agradecidos con ellos. Saludos a Ramonete. Mati Pintos ahora la toca para Alan Medina. Alan Medina la baja de cabeza. ¡No, no, no! Le cobran offside. No te puedo creer, cualquiera. Ana Barres, si nos puede decir, cobra offside. ¡Ah, no estás apurado! ¡Ah, no estás apurado! Hable usted, háble usted. ¡Ah, no estás apurado! Se empezó a apurar, no sé, eso fue lo que dijimos cuando estábamos, que el tiempo después no lo voy a insultar. Porque bueno, es así.